Caídas moderadas del IBEX 35 que pone en juego los 9.300 puntos. Esta jornada han sido dos las empresas que han copado la atención del mercado. Por un lado, Telefónica, ya que su Consejo de Administración se reúne para estudiar la entrada de Saudi Telecom. Y por otro, Santander, después de anunciar ayer que elevará un 39% el dividendo. La reunión del Consejo de Administración de Telefónica tiene carácter ordinario, es decir, estaba programada antes de la irrupción de Saudi Telecom. Y aunque no se han desvelado los puntos del orden del día, se espera que el movimiento saudí centre el encuentro y cope buena parte de la atención inversora. A su vez, la entidad que preside Ana Botín anunció este martes el pago de un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2023 de 0,081 euros por acción equivalente a cerca del 25% del beneficio ordinario del grupo en el primer semestre del año. Así como un programa de recompra de acciones al que destinará un máximo de 1.310 millones de euros. Con todo, el foco del mercado sigue puesto en el mercado de deuda y en el dólar. La rentabilidad de los bonos sigue subiendo y el billete verde reforzando su fortaleza ante la perspectiva de una Fed más dura durante más tiempo y del posible cierre del gobierno estadounidense por falta de financiación. Esto ha presionado a la baja a las bolsas con el CAC francés y el DAX alemán cayendo este martes a su nivel más bajo en seis meses. Gracias por ver el video.